estamos llegando con dos provisiones una será para don nino otra para don vicente así es de que bueno pedimos auxilio pero solo salió don nino a recibirnos muchas gracias don nino verdad porque la verdad que está bien pesado el costalito ese más las condiciones del tiempo así es que muy agradecido con don nino verdad porque salió a recibir los niños también que nos han salido a echar la mano ahí para que la verdad que un poco difícil por acá maniobrar con ese peso y por aquí que hay una barranquita de una subida ahí muy bien ya estamos acá y tenemos acá dos canastas y estas canastas son cortesía de edwin gonzález edwin gonzález son canastas valoradas en 728 ahí está esta viene para doña suyapa o don vicente verdad ahí está entonces y lo va a recibir la chinita así es que la chinita le hacemos entrega de esa canasta chinita es una canasta que viene cortesía de el amigo edwin edwin gonzález y aquí tenemos el el gasto que fue de 722 lempiras 721 50 722 ese tostón nunca aparece y y era 728 entonces hay seis lempiras a favor míralos ahí a ver si está como está chinita todo bien pues bien gracias a dios que que anda tan mojadita porque andaba de visita aquí siempre recordando esta borda y recordando donde tenía mi casita siempre me cruzo si siempre va chinita pero ya no hay nada por ahí verdad no pero como dejé bastante amistad de ahí una vecina si siempre me acuerdo de venir a visitarla correcto está muy bien bueno al amigo edwin gonzález verdad por esa entrega por esa canasta para tu mamá pues le agradezco mucho porque le envía esta gran bendición a mi mamá y le agradezco mucho al amigo edwin gonzález y que dios me lo siga bendiciendo en su trabajo en su salud que lo tenga bien en su trabajo y en la salud también muchas gracias perfecto muy bien bueno chinita mira ahí está entonces esa esa canasta bonita para para tus padres doña suyapa don vicente así es y tus hermanitos tú qué tal cómo estás pues estamos un poco bien hermano por la gracias a dios que estamos bien siempre con la fe en dios de salir adelante verdad así es hay que tener fe para poder a salir adelante claro que sí sí perfecto bueno si no como dicen los niños viene de todo ahí viene una bonita provisión casi no podíamos casi no podía por podíamos porque vienen dos vienen dos provisiones ahí en una eh chinita eh en nombre entonces de tu mamá para el amigo edwin gonzález pues que dios me lo siga bendiciendo y muchas gracias al amigo edwin gonzález y que yo que dios se lo pague y que me lo siga bendiciendo muchas gracias perfecto perfecto chinita muy bien bueno entonces pueden proceder ahí verdad con con las provisiones a ver si llenita si puedes ahí cargarla a ver si puedes cargar las chinitas estas tres aquí mira aquí esto no la confundan porque este viene jabón entonces ahí la parte de jabón hay que tenerlo hay que tenerlo chinita luego regresa viste tengo otro pendiente contigo vaya pues gracias chinita ok ok gracias